Regresan los podcasts, regresan los podcasts a este canal, muchos se acordarán de las personas que pues veían mis videos antes que subía podcast, ¿no? Subía podcast de temas, pues diversos temas, ¿no? En este caso voy a enfocarme un poco más hacia los temas que tienen que ver con mi canal, ¿no? Que son relacionados con videojuegos, con juegos en línea y pues mayormente con tibia, ¿no? Que ya saben que es el, el, ahora sí que el, el plato fuerte de mi canal y por el momento es el único contenido que manejo, pero pues voy a manejar más Y este podcast se va a tratar de, pues precisamente nada más de platicar un poquito, platicar un poquito sobre el estado del canal, sobre las cosas que han pasado en, pues en el canal Sobre algunos videos por ahí que, pues ya saben que, que la, que a la gente no les agradaron o que les agradaron Eh, porque se han dado los cambios en mi canal y todo eso Y pues todo lo van a poder estar escuchando aquí, ¿no? En esta, en esta versión de YouTube Posteriormente voy a tratar de encontrar un hosting o quizás ya lo haga, eh, cuando ustedes estén escuchando esto ya esté Donde puedan descargar la versión en MP3 para que lo escuchen en su, en su, pues en su computadora mientras están jugando tibia y que no les quite velocidad de internet, ¿no? Durante los podcasts puede que escuchen un poco de ruido que hay aquí alrededor de mi casa, como que, el que creo que sonó Y es porque yo vivo enfrente de una primaria Ya se imaginarán lo difícil que es grabar un, un video enfrente de una primaria Ahora un podcast, pues, sería inevitable, eh, no, pues no, no poder, sería inevitable, perdón, escuchar ese, ese ruido Entonces, pues vamos a, a tener que lidiar con ello en lo que me alcanza para comprar un aislante para mi cuarto y que no suene Entonces vamos a empezar este, este podcast, este podcast que, pues espera aclararle algunas dudas y otras, pues, a lo mejor no se las aclaramos Pero, pero, pues vamos a empezar Eh, esta idea, a muchos, pues muchas personas de aquí que llegan, este, que conocen a, por ejemplo, a Skyshock, que es un youtuber Pues sabrán que él sube podcast, ¿no? Eh, la idea del podcast, para serles sinceros, pues no, no se la estoy copiando a él, ya la había hecho hace mucho yo Pero, eh, pues el formato un poco así, ¿no? En cuanto a, en cuanto a lo del MP3, ah, MP3, perdón A subir un MP3, eh, para que lo puedan descargar Más bien, eso es lo que, lo que yo siento que es similar a él Y lo hago más que nada porque, precisamente siento que es más cómodo Y les digo porque yo soy seguidor de él y pues, obviamente me gusta, me gusta escuchar sus podcasts Y me gusta descargarlos en vez de estarlos viendo en YouTube, ¿no? Pero, en todo caso, si ustedes tienen una buena conexión y están viendo en YouTube, pues muy bien Vamos a empezar, vamos a empezar este podcast Vamos a empezar con, con una pausa Y al regresar, pues vemos qué onda Vamos platicando un poquito sobre temas y todo eso Y bueno, ahí nos vemos en el podcast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, pues ya, ya estamos de regreso aquí en el podcast Un podcast que va a tratar sobre, precisamente, perdón Eh, pues, cosas que han pasado en el canal y problemáticas, ¿no? Vamos a platicar, eh, por pasos, ¿no? Primero que nada, me gustaría que conozcan un poquito más de la historia del canal Pero, eh, no sé por dónde empezar Y no sé por dónde empezar porque, precisamente, el canal lleva bastante tiempo Si algunos de ustedes no lo sabían, este canal se creó a principios del año 2008 Por ahí del mes de febrero Eh, subía videos de loquendo Muchos de ustedes sabrán Algunos porque me veían Otros porque simplemente, pues, se fueron hasta abajo de mis videos, ¿no? Hasta llegar a los primeros Y, precisamente, perdón Y, precisamente, en los primeros, pues, se podía notar otra faceta, ¿no? Otra faceta, pues, de mí Más, más inmadura, más, más tonta, más, eh, más todo Pero no he quitado los videos porque, simplemente, pues, son parte de la historia, ¿no? De mi canal Y, sí, me dan algo de pena y todo eso Pero no los he quitado Ya, próximamente, los tendré que quitar Porque contienen música que tiene copyright Pero, por el momento, todavía siguen Mientras tenga permiso de seguirlos utilizando, ¿no? Bueno Eh, pues, este canal ha sufrido Ha sufrido muchísimos cambios Como no se imaginan Desde que Desde cambios de contenido de los videos Hasta, hasta, incluso, algunos cambios En cuanto a Pues, en la manera en la que la gente ve los videos Y todo eso, ¿no? Por ejemplo Pues, ustedes pueden ver las narraciones que tenía Hace, ¿qué serán? Unos Menos del año Hace menos Hace un año, vamos a ponerle Pueden ver algunas narraciones Y se darán cuenta que Son bastante vacías O sea, no tenía Una noción Una noción de narración Entonces Tardaban mucho las narraciones Era lento explicando Hablaba lento Y todo eso Y, pues, para los temas que hablaba De repente no era necesario Que hablara tan lento Y yo seguía hablando lento Cosa que no debe de ser así Entonces Pues, obviamente No tenía la experiencia Y la experiencia ¿Cómo se gana? Pues, al paso de los años, ¿no? O estudiando Pero, pues, yo no No, este No tengo ni siquiera Un título para poder estudiar Algo relacionado Con comunicaciones, ¿no? Que ahora es mi meta En estos días es mi meta Ahorita vamos a llegar a ese punto Pero sigamos con la historia Entonces, hagan de cuenta Haga usted de cuenta Que Que yo me Me puse a seguir un poquito La opinión de la gente ¿Cómo es esto? Bueno Vi que de repente Me pedían más videos De loquendo Y me puse a hacer más Y me puse a hacer más Hasta llegar a posicionarme En uno de los tres Mejores puestos De México De loquenderos, ¿no? Eh Me posicioné Ya estaba acostumbrado A recibir gente Ya estoy acostumbrado A recibir gente Pero aún así Soy una persona Que toma mucho en cuenta La opinión de la gente Entonces, por ejemplo Me pedían un video De algo Y lo hacía Lo hacía porque simplemente Pues se me antojaba hacerlo, ¿no? Lo hacía porque simplemente Sentía que a la gente Le iba a agradar Que precisamente es lo que haces Cuando subes videos a YouTube A YouTube, perdón Hacer que a la gente le agrade, ¿no? Mucha gente A lo mejor hay gente Que piensa que yo hago esto Por dinero o algo así Para empezar Pues me gustaría decirles Que en YouTube No se gana No se gana prácticamente Nada de dinero Entonces es más que nada Un hobby El dinero nada más es Prácticamente Se podría decir Algo simbólico Y prueba de esto Es que Si se fijan En el 2008 Creo que ni siquiera Había partnership Entonces Yo subía videos Simplemente porque A la gente le gustaba Que subiera videos Ya de repente Cuando volví a YouTube Descubrí que ya existía Todo eso Como que No sé en qué años Empezó a utilizar Todo eso del partnership Y eso Pero Pero antes de eso Yo lo hacía simplemente Por placer Tal como lo sigo haciendo Hasta el día de hoy Por placer Solo que ahora Si estoy cuidándome Un poquito más De lo que la gente dice Pero antes de seguir Con eso Ya estoy dejando Un montón de pausas Antes de seguir con eso Quiero seguir con la historia Fui cambiando Fui cambiando Fui cambiando mi contenido Poco a poco Conforme a lo que La gente me pedía De pronto Trataba yo De meter nuevas ideas Como lo son Pues los videos Por ejemplo De asesinos seriales Que subía Los famosos Dementias Que ya se viene uno En Halloween Se viene uno Para este canal Y Y había Empezado a llegar gente Empezaba a llegar más gente Gente que le interesaba Ese tema y todo eso Pero Es un tema Que no se puede No tiene un margen De público muy grande Es decir Es un tema Que a todos Les da morbo Pero No es que Por ejemplo Tu te levantes en la mañana Y busques un video De asesinos seriales Nada más por placer Es más que nada Un video donde la gente Llega por accidente Entonces Este Empecé a probar Con nuevas secciones Metí una sección De videojuegos Me acuerdo Tenía también Una sección De podcast Y bueno De pronto Subí un videojuego Que se llamaba Eternal Darkness Fue el primer La primera recomendación De videojuegos Que 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 tuve Cuando Subí esa recomendación Tuve una respuesta Bastante mala Para serles sinceros No mala en el sentido De que se metieran Y me dijeran Ay Está bien asqueroso esto No Nada de eso De hecho Más Lo considero más mala Una opinión Si nadie comenta O nadie da No sé Favorito O da dislike Yo prefiero Que entres Y si no te gusta Mi video Le des dislike A que no No pongas nada Porque Porque así es Me doy cuenta Que realmente Ni siquiera les interesa El tema En cuanto O sea Si dan un dislike Pues ahí si Me doy cuenta Que como quiera No les gusta O simplemente Tienen algo Contra mi Pero Pero ahí está Es una opinión Más que ahí está Y Y esos videos Tenían Si mal no me acuerdo Tres likes Tres likes Y muchas reproducciones Como no sé Trescientas Pero Pero tres likes Nada más Entonces Era como que Sabes que Creo que esta Esta sección No va a funcionar Pero no soy muy De rendirme La primera Entonces Unos días después Subí otra Que era un video De Que se llama Hablemos de Tibia Video que hasta ahorita No he visto Cuantas vistas tiene Pero estoy seguro Que tiene más de Veinte mil Pero en ese entonces Pues No sé Lo subí nada más Porque simplemente Conocía Tibia Me gustaba Tibia Y pues ahí lo colgué ¿No? Fue mi sorpresa Fue mi sorpresa Que a los Dos meses Dos semanas Perdón O una semana Más o menos Empezó a llegar Un suscriptor Dos suscriptores Tres Cuatro Pero así De a diario Veía unos Tres Cuatro Cinco Y empecé a ver Comentarios En esos videos De gente que Me decía que estaban buenos Que siguiera haciendo más Y yo dije Bueno O sea Tiene buena aceptación Claro que sí Con gusto Con gusto Sigo haciendo más Y hice otro Y hice otro Y hice otro Y fui haciendo otro Y otro Y otro Y conforme iba subiendo los videos Iba llegando más gente Hasta que No sé M aquí Ya tengo Casi cinco mil Suscriptores Tengo Tengo fans Que no me gusta decirles fans Más bien Pues los considero Como amigos ¿No? Aunque a veces Un amigo No es precisamente Lo que te esperas Y a eso me refiero Con que a veces No agradas Tú a un amigo Pero no deja de ser Tu amigo Si me entienden Entonces Hagan de cuenta Que empecé a crecer Y todo eso Y yo siempre Me he guiado Por la opinión De la gente Por lo tanto Siempre fui Siguiendo la opinión De la gente Tanto así Que gente Me empezó a pedir Videos Por ejemplo De las profesiones Y los hice Me empezaron a pedir Cosas Y las hice Y hasta el día Y hasta el día de hoy Todavía sigo Haciendo cosas Que me piden Por ejemplo Esta serie La que La que estábamos Haciendo Yo Sinique Y Taris Perdón Taris Sinique Y yo El burro por delante Como dicen aquí En mi país Que tú te tienes Que poner hasta el último Es de mala educación Pero bueno Se entiende Estamos aquí En una plática Entre amigos Bueno Entonces Hagan de cuenta Que Empecé yo a hacer Esos 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 videos Que la gente Me pedía Y todo eso Y siempre estuve Recibiendo muy buenas Muy buenas críticas Bueno No críticas Opiniones Porque críticas Ya lo veo más Como buscar defectos Entonces De repente De pronto Empezó A llegarme Uno o dos personas Que me empezaban A decir Que era un idiota Que No hacía las cosas bien Que Les desesperaba Como hablaba Que No tenían calidad Mis videos Y la verdad Es que duele Duele ¿Por qué? Porque Como quiera No estás tan acostumbrado A que alguien Te diga Que hiciste algo mal Si Si Pues estás Haciendo un video Durante No sé Un día O dos días Si no saben Si no entienden ¿Por qué tardo yo tanto? Yo sé que muchos de ustedes También hacen sus videos En YouTube Y todo eso Yo tardo mucho Porque Sinceramente O sea Las cosas como son Yo no tengo dinero Yo soy una persona No me considero una persona De dinero Ni nada Yo estoy en una clase Baja media Por decirlo así Entonces no tengo dinero Yo para poderme comprar Una Una PC Ya competente ¿No? Con la actualidad Con lo que es una PC Normal en la actualidad Yo tengo una computadora Que Afortunadamente Me ha ayudado Pero pues Que si la vieran Les daría risa ¿No? Es una Una laptop Le faltan teclas Está polveada La limpio Pero de todos modos Tiene polvo El ventilador De repente Empieza a funcionar mal Y se calienta la PC No le funciona el teclado Y le tengo un teclado USB Por ahí Algunos han visto fotos De la PC El mouse Batallo En usarlo Tengo que usar un mouse También de USB De USB Pues O sea Tengo Un equipo modesto Tampoco estoy tratando De darles lástima ¿No? Pero bueno Entonces por eso Tardo Por eso tardo Bastante en hacer los videos ¿No? Porque también Internamente No es muy buena Que digamos Hace poco conseguí Una memoria RAM Y tengo Pues ya tengo 3 GB de RAM ¿No? Antes tenía solo una Y pues ahora ya Gracias al apoyo De hecho De un De un YouTuber De un YouTuber Que está empezando Muy amigo mío En la vida real Se llama Rakshi Rakshi No me acuerdo Como se llama su canal Se los voy a dejar Aquí abajo Él sube cosas de drivers Cosas de Como más para informática Y también sube temas Ahí diversos Gracias a ese amigo Pues tengo ya una RAM En la que puedo hacer Un poquito más rápido Las cosas Por eso estos días Han visto ustedes Pues ya más videos Más seguido ¿No? Pero bueno Vamos a regresar Al tema Pues al tema principal ¿No? Que era lo de los videos Fui haciendo videos Y todo eso Que la gente me pedía Y como les decía Me empezó a llegar gente Que pues que no No compartía O no les gustaban Mis videos Y está bien Está bien O sea Está bien que no les guste Sería raro Que a todo el mundo Le guste algo Eso ya sería Obra del diablo ¿No? Pero No Empecé a Empecé a recibir Y bueno Créanme o no Les empecé a tomar En cuenta también Porque pues es bueno ¿No? Es una opinión buena Al final de cuentas Y Y pues Empecé a seguir Empecé a seguir Y empecé a ver Que iban creciendo Pero En un grupo muy pequeño Aún así Les presté mucha atención Y ese fue mi error Y es el error Que sigo cometiendo Hasta el día de hoy He hecho algunos cambios Que incluso Han dejado de gustar Han hecho Que las cosas Que a mí me gusta hacer Pues ya no las Ya no las hagan ¿No? En este caso Mi canal Yo me siento La verdad Para serles sinceros Me siento esclavo En mi canal ¿Cómo es eso? Bueno Siento que Que no puedo subir Otra cosa Que no sea de tibia Por darles un ejemplo Muy muy claro Que ustedes pueden ver Es por ejemplo El video que subí De World of Warcraft El de Siren Ustedes pueden entrar Y mirarlo Es un video Que está chistoso Aunque está extraño Es un video extraño No, no Está hecho con la intención De que no entiendas Exactamente que pasa Es un video Que está chistoso No me tardó Más de Cinco minutos En editarlo Es un video Muy muy chistoso O Algo chistoso Y a mucha gente Le gustó Pero si se fijan En los dislikes Tiene bastantes dislikes ¿Y por qué es eso? Porque simplemente No es tibia Y Cosas como esa Hacen que yo me sienta Como un esclavo En este canal Miren Yo estoy buscando La manera O la forma De empezar a meter Nuevo contenido ¿Por qué? Porque Sean O sea Sean lógicos Sean un poquito lógicos Les pido Que se pongan Un poquito en mi papel Entonces imagínense Estar subiendo Siempre tibia Siempre tibia Y estar subiendo tibia Implica que también Estés jugando Siempre tibia Y siempre tibia Tiende a molestar No sé Hay mucha gente Que es muy dada A siempre estar hablando De tibia Y que los ves en los colegios Hablando de tibia Y todo eso Y está bien Por mi no hay problema Pero si tiende A molestar un poco Estar subiendo Y subiendo Y subiendo El mismo material Aun cuando a mi Me gustan otros materiales A mi me gustaría Hacer otros materiales Y lo voy a hacer Solo estoy buscando El momento preciso En el que no tenga tantas personas Cerradas de mente Pero por lo mientras O por tanto Perdón Es que uso muchas palabras Así como Mal pronunciadas Porque así es Así es mi Mi vocabulario No soy muy No soy una persona Que hable muy correctamente Trato de hablar lo más correcto Posible Pero siempre Siempre encuentro palabras Donde me trabo Disculpenme por eso Bueno Entonces me siento Esclavo en mi canal Me gustaría subir Por ejemplo Un gameplay De portal O algo así Pero No sé cómo Lo vaya a tomar la gente Pero estoy seguro Que va a tener muchos dislikes Sin fundamento Aun cuando vean el video Y les dé risa Le van a dar dislike O es más Peor tantito Ni siquiera van a ver el video Simplemente van a entrar Y le van a dar dislike Y no No me agrada eso Entonces Por hacerle caso a esa gente Por hacerle caso Tanto a los haters Como a la gente Que se cierran un tema Pues ya no está siendo Tan divertido Como lo era antes Hacer videos Y les recuerdo Que pues yo empecé A hacer videos Por diversión Y sigo haciendo videos Por diversión Y ahora Soy esclavo Soy esclavo Del mismo público Que en su momento Le di Le di mucha complacencia O sea Los complací tanto Que los malacostumbre Esa es la palabra Los malacostumbre A tal grado De que ahora Prácticamente Aunque ustedes no lo crean Se hace lo que ustedes dicen Y Y la verdad es que veo mal eso Yo lo veo un poco mal Porque Al final de cuentas El canal es mío Y no he tenido la decisión No he tenido el carácter Para Pues para poder Simplemente decirles ¿Saben qué? Hoy voy a subir este video Porque yo quiero Y se acabó Y Y Y lo planeo hacer Y discúlpenme de antemano Ahorita que me están Escuchando ustedes Porque Pues es con ustedes El asunto ¿No? El problema Disculpenme de antemano Si no les gusta el material Que pronto voy a empezar A subir Pero necesito subir Otro material Para sentirme bien Para sentirme A gusto A gusto O sea Cómodo Cómodo Con mi canal Y Y lo voy a hacer Inevitablemente Lo voy a hacer Yo sé que a ustedes Les gusta tibia Pues también voy a seguir Subiendo tibia Porque aún así No se me quita eso De seguir complaciendo A la gente Soy Como quiera soy de ustedes ¿No? Ah pues Espero que eso no suene gay Por cierto Un saludo a Cineke Bueno pero Voy a empezar a subir Otras cosillas Pero sin dejar Del lado Del lado Pues Tibia ¿No? Pero tampoco Saturar el canal De tibia Y de tibia Y de tibia Y de tibia Es como cuando Ustedes entran En un canal Y hay puro minecraft Mucho minecraft Mucho minecraft Es estresante La verdad es Es desesperante No sé como hay gente Que no se aburre Yo creo que Lo que pasa es que Ustedes lo ven Desde el punto de vista Del público ¿No? Y por ejemplo Ustedes nada más Ven un video 15 minutos y ya O ven un video Un video de 3 minutos Y ya Entonces Tal vez por eso No se No se desesperan Como yo Que soy el que está Aquí editando Y viendo los El mismo Motor gráfico Si se le puede decir Así como diría Un amigo De tibia Entonces Es un poquito Estresante Por lo tanto Voy a subir Otras cosas Y son libres De no verlo Son libres De no verlo O sea en realidad No los estoy obligando A verlo Y si lo ven Pues que bueno Y si le dan dislike Que bueno Porque voy a saber Que por lo menos Alguien más lo vio Pero si Si nada más Este Me pudieran dar permiso Pues voy a Voy a subir Otras cosas Y Es más Voy a manejarlo Como una advertencia Les advierto Que voy a subir Otras cosas Espero que después Este podcast También sea bien recibido Porque es algo Que yo tenía Muchas ganas De hacer En Desde hace mucho Ya lo había hecho Con un podcast Relacionado con Nati Nati Natram Un Como especie De ídolo De algunas personas En el ámbito Del metal Para mí Se me hace Una ridiculez Pero Pues ese ya es Otro tema De hecho Le hice Un cocinando Una cocina De virus Por ahí Que por cierto Ya no he hecho Esos videos Y a la gente Le gustaron Esos videos Hice una excepción Con esos videos Porque tenía que Ensuciar mucho Mi casa Tenía que Hacer muchas cosas Mucho tiradero Comprar Comprar verdura Comprar carne Comprar muchas cosas Y era caro Hacer los videos Pero Pues Si me divertí Bastante haciéndolos Para serles sinceros Y luego También los tenía Que grabar Yo solo Me acuerdo Que los grababa Con una cámara De un Samsung Pero pues Ahora ya Tengo la posibilidad De conseguir Una cámara HD De un amigo Que me la preste Entonces quizás Luego Por ahí Los sorprenda Con otro Cocinando Cocina de Iris Perdón Iris No me acuerdo Cómo se llamaban Los videos Imagínense Hace cuánto Que no subo Un video de esos Hace como Unos 6 meses 7 meses Por ahí Ustedes sabrán Bueno Y Ya Precisamente A ese tema Quería llegar Al cambio De contenido Un poco Y todo eso También viendo El lado de vista De las visitas Del lado Analítico Pues sabrán Ustedes Que ya El público De Tibia Es muy pequeño Para serles sinceros Ustedes saben Cómo funciona Esto Ya La gente Ya no entra Tanto a Tibia Porque ya La mayoría Tienen PCs Más elaboradas Que les permiten Entrar a juegos Gráficamente Mejores Que tienen Una historia Más completa Que tienen Incluso hasta Voces Que te narran La historia Que tienen Animaciones Entonces ya Tibia está quedando Un poquito atrás Y aunque tiene Su público fiel Pues ya es un público Muy pequeño Muy pequeño Si se pueden A pensarlo Por lo tanto Si yo subo Tibia Pues también es un público Muy pequeño Si se ponen A verlo De esa manera Entonces Igual va a llegar Un momento En el que voy a llegar Al límite De suscriptores Que me puede Permitir Tibia llegar Y aunque voy a seguir Trayendo nuevas personas A Tibia No se va a hacer Justicia No se va a hacer Justicia con el número Y pues como Youtuber Me gustaría Crecer más Yo creo que a todos Los que suben videos Les gustaría Crecer más Siempre son Bienvenidas Más personas Más puntos de vista Más interacción Con la gente Entonces me gustaría Crecer más Y Tibia No me permite Es como tener Un bloque O como si tuviera Cemento duro En los pies Y quisiera Moverme Porque me estoy Ahogando en el agua Y no puedo Porque ahí está El cemento En los pies Entonces Son muchas cosas Que me hacen pensar En un cambio En el canal Y gente muy cercana A mi me dice Oye pues si tú Haces los videos Porque te gusta Porque estás haciendo Videos que no te gustan Y es la verdad Tienen toda la razón Entonces Pues habrá un cambio En eso Pero ya dejando Ese tema a un lado Pues y siguiendo Con lo del canal Pues quiero hablar Del tema Del tema Que hace poquito Pasó Que fue lo del Lo del video De cine Que lo maté Y todo eso A ver Ese tema Si me da Me da un poquito De Como explico Pues de Como dice un Un amigo Me da un poquito De 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 Como les puedo Explicar Que palabra Era la que usaba De grima Como dice un amigo Me da un poco De grima Y es porque Pues Esta serie Esta serie Que he estado Haciendo La verdad Desde que la empecé A hacer Me han estado Pasando cosas Malas O sea No me ha ido Bien con la serie Si me ha ido Bien con las visitas A la gente le ha gustado Pero no No es este No me ha pasado No he sacado Nada bueno En realidad De la serie Para empezar Tengo un problema Con tanto Con Cine Como con Taris Que es que Sinceramente Ninguno De nosotros Somos puntuales Por no decir Que Cine Que no es puntual O que Taris No es puntual Entonces No somos puntuales Y quedamos A una cierta hora Temprano En la mañana Donde poder grabar Y me he encontrado Muchas veces Con que estoy yo solo Esperándolos O O cosas así Entonces ya Ya incluso Ya hasta asumo Que van a llegar tarde Y mejor pongo A subir un video Algo así En lo que llego Y es bastante Incómodo Porque retrasan Todas mis actividades Diarias Que es El aseo De mi casa Estudiar Porque como saben Pues ahora estoy estudiando Ya no estoy trabajando Estudiar Mantener Pues hacer Hacer comida Todo eso Que tengo que hacer Pues para Para Como Deber diario Como deber diario Se ve retrasado Entonces Pues es Es incómodo Es estresante Y es de que Tenemos que grabar De pronto Tres o dos episodios Pero como tengo Cosas que hacer Y llegaron tarde Terminamos grabando Solo uno Entonces ya más tarde Cuando regreso de la escuela Harto Cansado Pues tenemos que grabar El siguiente episodio Y luego después Tengo que dejar Toda la noche Renderizando Un episodio Para que al siguiente día Pueda estar temprano Y Y es 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 un manojo De cosas Que Me están Me están estresando Demasiado Por ejemplo Ahorita todavía No lo he resentido Pero me imagino Que cuando llegue El recibo De la luz De la electricidad Pues el costo De la electricidad El bill Como le quieran decir De la electricidad Pues se va a ver Reflejado Esas Esas veces Que he dejado La pc Prendida en la noche Para Para renderizar Un video Y Precisamente No quiero que suene Esto como Represión Ni nada O sea Estoy platicando Con ustedes Normal Tranquilo Como un amigo Quiero que quede claro Eso No Precisamente No he sacado Nada bueno De esto Verán Yo le dije Por ejemplo A Cinekec Que se hiciera Un canal Yo fui quien Le dijo Que se hiciera Un canal Y Y no se Me ha salido Tan Tan Contraproducente Que hasta Cinekec Ya me ha afectado A mi Como es eso Bueno Nos llevamos De una manera O yo me llevo De una manera Yo me ajusto Mucho Ahora si Que al humor De la gente Entonces Estoy acostumbrado A Cinekec Desde hace Unas semanas Por lo tanto Actuo Prácticamente Igual que el Y esta un poco Extraño Porque Si yo actuo Como el La gente Lo ve mal Pero si el actua Como yo La gente Lo ve bien Entonces Esta bien extraño Porque Para serles sinceros El único Que ha salido Beneficiado De esta serie Es Cinekec Y No lo culpo Porque yo soy En realidad Quien lo Quien lo dejó Quien lo Fomentó A hacer Todo esto Pero No he ganado Nada bueno Incluso hasta Creo que hasta Perdí fans Gracias a Por ejemplo Lo de la kill De hace unos días Pero si me hubieran Matado a mi Estoy segurísimo Segurísimo De que no hubieran Sido las cosas Igual No hubieran sido Las cosas igual Y No se hubieran Molestado Con Cinekec Muchas de esas cosas Yo las veo Del lado de que Tal vez Mi público La mayoría De mi público Es chileno Entonces Como que ven Así Ni que Como que Alguien que es Muy igual a ellos Porque es chileno También Y quizás por eso Pues Pues No les gustó No les gustó Que lo matáramos O no se Les dio lástima No se Pero en realidad O sea Todo eso que ustedes Vieron Ni siquiera Se podría decir Así real O sea Después de grabar Eso Nos fuimos a jugar League of Legends Durante un rato Y nos reímos Platicamos Incluso por ahí Cinekec Grabó un video Jugamos una partidita Ganamos Después de eso Nos pusimos a platicar Vimos que juego Descargar Estábamos viendo Si descargar Ragnarok Online O sea Jamás en la vida Nos imaginábamos Que el otro día La gente iba a decir Que soy un mal amigo Por ejemplo Yo o algo así Entonces Esa es otra De las cosas Que me han salido mal Y no lo digo Por el crecimiento De Cinekec Me da gusto Que Cinekec Que haya crecido Pero 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 pues No me ha servido A mi de nada Realmente no me ha servido De nada Los suscriptores Siguen llegando El mismo número De suscriptores Que llega siempre No ha crecido No ha incrementado Pues la llegada De suscriptores Y todo eso Entonces Está siendo muy Muy difícil Para mi Luego Esta semana Cinekec Se fracturó Y pues No puede No puede No puede Jugar Pues no puede Grabar Entonces Es una semana Que está parada Y Estoy pensando Seriamente En cancelar En cancelar Esta serie O hacerla Pero Pues subir Ya a nivel Yo solo Y de repente Invitar a otra persona Y otra persona Y otra persona Porque Pues ahora si Que el que se está Esforzando Realmente Soy yo Yo me estoy Esforzando Y pues Que no esté Ganando nada O que Esté perdiendo En vez de ganar Pues está Un poquito Un poquito Garra Como dicen Por ahí Aún así Lejos de todo esto Cinekec Que es mi amigo Platicamos Jugamos Todo Normalmente Como siempre No hay problemas En realidad Ahorita En nuestra amistad Ni mucho menos No hay nada De eso O sea No hay nada De lo que ustedes Creen que hay Él no tiene coraje Porque lo maté No tiene planeado Una venganza Nada de eso En realidad No existe eso Que ustedes Que muchos de ustedes No digo que todos Porque hay gente Que pues Digámoslo así Un poco más astuta Y vio Y vio Y vio que no No es mayor cosa Que un juego Pero mucha gente Pues si Lo ve más Como del lado De que no Cineke Pobrecito Y Ay Dios mío Que Dios lo ayude Y me lo abrace Y no Nada de eso Gente Por favor Por favor Y Y no estoy echando En cara a nadie Nada No En realidad Como les digo Estoy platicando con un amigo Esto se lo platicaría Un amigo Igual que ustedes Le platicaría Es mi pensar Es mi manera De ver las cosas Tal vez estoy mal Tal vez no No entiendo bien La situación Tal vez Tal vez simplemente Es una mala racha Que me ha pasado O que nos ha pasado A todos Porque ahora Dependo de otra gente Pero pues Yo pienso Que lo más saludable Y me gustaría Saber su opinión En la caja de comentarios La gente que Está escuchando esto En Youtube Lo más saludable Sería Simplemente Partir por mi lado Como debe de ser Porque es mi canal Y hacer la serie yo Invitando gente Y todo eso Seamos sinceros O sea En realidad Yo si puedo Rellenar un video solo Nada más Estén invitados Porque Es entretenido Estar escuchando Más de una voz Porque una voz Tiende a desesperarte Y espero que este video Por cierto No los estés esperando Pero Pero es este Es más divertido Con otras personas Pero También puedo sostener Perfectamente yo Un video yo solo O sea Explicando O haciendo chistes O viendo que me dice La gente Respondiendo preguntas Todo eso Ustedes Denme soluciones Denme Ayúdenme Ayúdenme A ayudarlos O ayúdenme A entretenerlos Que es simplemente Comentando aquí abajo Pues lo que ustedes opinen ¿No? Que por cierto También les pido la opinión Acerca de este podcast Y todo eso Mi idea de este podcast Es que se pongan A subir nivel O algo así Como la entrevista Que me hizo Leon Que por cierto Un saludo a Leon A Nubis Le decimos ya Nosotros Se volvió Un buen amigo La idea es que Entretenerlos ¿No? Para que ustedes Estén jugando un poquito Y no estén tan estresados Ahí pensando En No sé Ay no Necesito tanto dinero Y tanto No Que me estén escuchando Ahí Mi voz sexy Mi voz sexy Y casual Que me estén escuchando Y pues entretengan Un ratito Tengan algo de relleno Ahí para que tampoco Estén escuchando Las mismas canciones ¿No? Y pues Prácticamente Ese es mi pensar En cuanto a la serie También Subí un video Que se llama Iris el mal amigo Donde traté de explicar Pero pues no faltó Gente en los comentarios ¿No? Que no entendió No entendió la idea O no entendió Exactamente Que era lo que estaba pensando O que era lo que Estaba tratando de explicar Y pues Eso tiende a frustrarme Un poco Porque la gente Se queda con un concepto Que no es el concepto Real mío Se queda con un concepto Falso Un concepto Que ve a través De una serie Que está hecha Para entretener No sé Es como si Como si alguien Se creyera Por ejemplo Que No sé cómo explicarlo No sé qué No sé qué encontrar Por ejemplo Es que el ejemplo Más claro Se me viene a la mente Otra vez Signic No Con esto de que Le decimos homosexual O sea Realmente Signic No es homosexual Y hay gente Que incluso Me ha preguntado En Facebook Que sí Signic Que es homosexual Y no amigos No No es homosexual Es más hombre Que muchas De las personas Que pueden ustedes conocer Tienen novia Y todo Y les digo Porque pues Yo lo conozco De Facebook No de la vida real Pero lo conozco De Facebook Y pues sé Que tiene novia Es cool Es todo O sea No crean Que es una persona Homosexual Y no digo Que una persona Homosexual No sea cool Ni nada de eso Pero simplemente Quiero aclarar eso Entonces Es mucha gente Cree Se cree eso De que decimos Que es homosexual Y precisamente Se lo cree Porque realmente Le decimos O sea Como dicen aquí En México Le echamos carrilla Es decir O sea Nos llevamos pesado Entre nosotros Entonces Se están acostumbrando Ustedes A que Signic Sea como Que el que recibe Toda la Pues La pesadez De nuestro humor Y Y a la hora En la que ven Esa pesadez Al máximo Pues no les gustó Pero Pero Quiero que entiendan El ejemplo En el que estaba dando Es que precisamente O sea No se crean eso De que Signic Es homosexual Nada más Porque le digo Porque le pongo Una foto de Himana Atrás O porque le pongo Una banderita de colores La bandera del orgullo gay Nada de eso Y le decimos gay Porque pues Al principio Él reaccionaba De una manera En la que no le gustaba Que le dijéramos gay Y eso es gracioso O sea Realmente es gracioso Ver a alguien Enojándose No es porque Ser gay Sea algo malo Nada Nada de eso No tengo nada En contra de la gente Pues de la gente Homosexual Nada Nada personal No me cae mal Ni nada No me molestan En lo absoluto Son simplemente Personas Más gente Igual que nosotros Tienen sus obligaciones Tienen todo Todo lo que tienen que hacer Es normal Como nosotros La sociedad Está muy acostumbrada A verlos mal Pero realmente no Pues Es gusto de cada quien Es como si a ti No te gusta el pescado Y otra persona Si Nadie tiene por qué Burlarse de ti O echarte en cara Que no te gusta el pescado Ese es Punto y aparte Pero bueno Lo que quiero que entiendan Es que Muchas de las cosas Como les decía en el video Que ven ustedes ahí Pues son nada más Para tratar de entretenerlos En este caso Le decimos nada más Homosexual Para llevarnos Y a muchos de ustedes Les dio risa Sean sinceros Les dio risa Y Y Realmente No es que sea así También Taris Taris le decimos La persona más feliz del mundo Enfatizando que Pues el pobre tipo No tiene mucho Mucha ¿Cómo puedo decir? No es muy Es alegre Pero a su modo Entonces no es muy No es muy elocuente A la hora de estar hablando Y todo eso Y pues por eso Le echamos que ría De que la persona más feliz Del mundo Y todo eso Ellos no me han dicho No me han puesto ningún apodo Ni nada Porque pues En realidad No sé No han tratado de buscarme uno Pero me pueden encontrar Miles de apodos Claro que sí Y más como me Me conocen O conocen Como soy físicamente Pues me pueden echar Todavía No sé Se les pueden ocurrir Mil y un cosas Por ejemplo Maps Le decimos rojo Porque tiene la piel En las fotografías Que él tiene Se ve muy rojo Tiene su piel Muy de color Pero no Pero se ve En esas fotos Porque simplemente Se tomó unas fotos Por En una mala iluminación Y se mira rojo Entonces Ya es como que El red le decimos Y le echamos carrilla Red un poquito Ahí hablando De un personaje De la vaca Y del pollito Y todo eso Pero todo eso Es porque así Nos llevamos O sea Somos amigos Díganme ustedes Si con sus amigos No se han llevado O se han puesto A jugar así Es normal Jugamos para divertirnos No para divertirlos Pero también tratamos De entretenerlos Que es diferente Entonces Este Pues sí Es un poquito extraño Que la gente No capte De repente Algo que nosotros Consideramos entretenido Divertido Y que lo vea De un lado Ofensivo Pero pues Ya es Un tema Muy descabellado Y voy Saltando Yo soy muy De que Cuando estoy Hablando Voy saltando De tema En tema Y de repente Ya no me acuerdo Que estaba hablando Atrás Y todo eso Me revuelvo Un poco Pero Todo es parte De mi canal Al final Y Pues espero Que la gente Empiece a entender Un poquito más Algunas cosas Que voy a hacer Y pues si no Las entienden Lástima Pero la verdad Es que como les decía Al principio Yo voy a tratar De hacer lo que a mi Me guste Lo que a mi Me gane Lo que me haga Que me sienta feliz Porque si no No voy a Créanme que voy a Dejar de hacer esto Muy muy rápido Pero muy rápido Bueno gente Entonces ya vamos A terminar este podcast Este podcast Que estaba destinado O está destinado A durar un poco más O un poco menos De 40 minutos Ya pronto Voy a ver si Si les agrada A ustedes este formato Pues invito un poco De gente por ahí Ya sea No solo amigos Del staff Puedo invitar gente Externa Gente que haga videos De youtube Por ahí Que me digan Sabes que Yo quiero salir Y checo su Checo O sea Entro y veo su canal Si me gusta La manera en la que Hablan O se manejan Pues los invito Como no Los invito Y aquí Nos echamos unas charlas No necesariamente De tibia Puede ser de cualquier cosa Sus puntos de vista Todo Aquí esto Puede ser De todo ¿Por qué? Porque pues está hecho Precisamente para platicar Un poquito ya Ya de una manera Más personal O más en confianza Y pues Para entretenerlos Mientras ustedes Están subiendo nivel O X cosa Que estén haciendo Limpiando su cuarto Limpiando su casa Yendo en camino A la escuela ¿Por qué no? Por eso les voy a dejar Una descarga Abajo en mp3 Para que lo escuchen No sé En un viaje Que puedan estar Escuchando mi sexy voz Sexy Bueno Entonces gente Pues ya en el siguiente podcast Hablaremos un poco más Del canal Pero ya Hablaremos de De cosas Ya un poquito más 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 técnicas Ahorita hablamos Del contenido Y todo eso Ya después hablaremos De un poco De cosas más técnicas Y pues me gustaría Saber su opinión Si les gustó este podcast Pues ya puedo hacer Uno más alargado De una hora A dos horas No lo sé Simplemente Yo me pongo a hablar Y no dejo de hablar Y no dejo de hablar Como en este momento Precisamente Pues entonces Nos despedimos gente Nos despedimos De este podcast No sin antes Recordarles Que a mí me pueden Seguir en facebook O twitter Y los links Pues ya saben Los encuentran en la descripción Del video Igual les digo En twitter Me pueden seguir Como arroba Irus1 Como se escribe Irus en mi canal Irus1 Para Pues para seguirme Y poder hablar Un poquito más Conmigo Porque hoy en día Esa es la manera En la que puedes Contactarme más Seguramente a mí Ya saben que en facebook Hay un staff Y muchas veces No me llegan los mensajes O el staff No me encuentra Y pues Tienen que verse Obligados a A omitir No el mensaje Entonces ya por twitter Ya me pueden hacer Llegar una opinión Más directa Más personal Y por qué no Más corta Yo la puedo revisar Y no entrar tanto En líos de explicaciones Y todo eso Y en facebook Pueden preguntar cosas Si tenemos la disponibilidad Los trataremos de ayudar Ya digo yo O el staff En Pueden buscarme Como irustemplar www.facebook.com Diagonal Irustemplar Y ahí pues Darle like Por ahí Para ver las publicaciones Que ponemos Saber noticias Porque muchas veces Están No están enterados De que pasa En el canal Gracias a que no están En facebook Entonces pueden seguirme En facebook Pueden seguirme en twitter Y por ahí Pueden darle Pueden seguirme también En twitch TV Para las transmisiones En vivo Ya pronto Trataré de hacer Transmisiones Aquí en youtube Pero por el momento Si hago una Será en twitch Y de una vez Pues les aviso Que Eso no Que voy a hacer Videos pronto En youtube Entonces Ale gente Me despido de ustedes No sin antes Desearle que tengan Un buen día Buena tarde O buena noche Hasta luego Y espero que les haya gustado Este formato Nos vemos amigos Gracias por ver el video